¿Quiénes quieren anotar ese rato que no ganan aquí? No, no me permiten anotar antes de 85 minutos. Anotar cualquier equipo y creo que si fuera Costa Rica, México, lo tomamos bien serio y esperemos un buen encuentro. ¿Cuál ha sido la clave hasta el momento para que Estados Unidos saque los dos partidos difíciles y prácticamente los dos también en el sur de Domingo? Pues así es fútbol, ¿no? Así es, cuando no, cuando estamos jugando con varios jugadores nuevos. Probablemente tienen que estar ahí y cortar todo y poner las palabras juntos para que puedan hacer sentido. Porque gramaticalmente es probablemente un desastre. Tienes que seguir haciendo esto de nuevo y de nuevo y de nuevo, ¿sabes? Y hasta que empiezo a hablar en mi casa, que nunca lo hago, me va a llevar un poco a poco. Pero, bueno, es una buena experiencia. Roots, debería saber español, soy de Argentina. Pablo, ¿el estilo de Oxford? ¿Estás contento de cómo ha funcionado Estados Unidos? ¿Cuál es la diferencia entre playing Seattle y Boston? Hasta el momento para que Estados Unidos saque. Cada equipo es difícil de jugar. El siguiente juego va a ser interesante. ¿Qué más? Es un placer jugar para los Estados Unidos, siendo de un país latino. ¿Qué tal? Es lo que es. Gracias, chicos. Gracias.